No entiendo por qué te fuiste así Me dejaste loco y abandonado aquí Siendo un esclavo de ti Dejar de abrazarte, dejar de rozarte No puedo seguir abrazando mi almohada hasta la madrugada Me hace falta tu olor, me hace falta tu voz Y es que a cada momento abro yo mis ojos Y a mí me da mucho antojo Dejar mis sentidos, es como un mundo que ya está perdido Mis pupilas están muertas, no te me pongas mamita violenta Esclavo de tu ausencia, mi vida se transparenta Estar sin ti, ya no me dejes ir, me hace falta tu olor Esclavo de tu ausencia, mi vida se transparenta Estar sin ti, ya no me dejes ir, me hace falta tu voz Te escribo esta carta amor, porque yo no entiendo Por qué te fuiste abandonando este amor tan intenso Ahora me siento maltratado y me siento aquí bien ultrajado Sin poder dormir deseando tu amor apasionado Es lo que anhelo mami, abre tu corazón, recuerda todos los hechos Todos los hechos que siempre tú y yo Saciándonos de pasión, éramos muy felices Esclavo de tu ausencia, mi vida se transparenta Estar sin ti, ya no me dejes ir, me hace falta tu olor Esclavo de tu ausencia, mi vida se transparenta Estar sin ti, ya no me dejes ir, me hace falta tu voz Mi corazón dice que te busqué, pero no te encuentro Me siento caminando yo en medio de un desierto Y solo tú sabes cómo encontrarme amor Solo tú tienes la dicha de esa pasión Me siento muy perdido y con eso yo te digo que A donde yo voy, ya nadie lo sabe Traté, te busqué sin poder encontrarte Quiereme como te quiero a ti Mi vida es un tormento si no estás aquí Me aloca tu ausencia Ser un castigo o una penitencia Lágrimas desveladas Me dejas un mar de aguas heladas Me aloca tu ausencia Ser un castigo o una penitencia Sabes que tu corazón Lágrimas desveladas Me dejas un mar de aguas heladas Me pertenece a ti Esclavo de tu ausencia Mi vida se transparenta Estar sin ti, ya no me dejes ir Me hace falta tu olor Esclavo de tu ausencia Mi vida se transparenta Ya tú sabes, mamita Estar sin ti, ya no me dejes ir Me hace falta tu voz Me hace falta tu voz, mi amor Tu presencia, tu sabor Tu color La tela de tu cuerpo, mi amor Javi Coifito La tierra prometida records Ari The Digital Hands Trayendo los mejores ritmos Oro El Mato Oro 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 Uro Y 一个